Aquí Mari como siempre A ver Mari No se que hizo tirar Mari del canopy No se porque Una pequeña vista de la instalacion El canopy de aqui costo 25 soles La lanzada El video no me salio Que altura tenemos aca Del canopy y distancia Altura y distancia Altura Son 700 metros Y la altura de 20 metros De llana Aquí estamos a 860 A que se habla A que se habla